Estamos de regreso con más información y tenemos un enlace virtual tal como se lo habíamos indicado con el portavoz de la Dirección General de Transportes en relación a todos esos ensayos que están realizando en los autobuses extraurbanos, esta vez en la Avenida Incapié. Muchas gracias Héctor por atender la entrevista. ¿Cuáles son los ensayos que ustedes están realizando, especialmente esas medidas que deben tener los pilotos que ustedes están verificando? Gracias, muy buenos días. Es correcto, el día de hoy varias rutas de transporte urbano de rutas cortas están realizando estos ensayos y la Dirección General de Transportes está ya entregando, el día de hoy se está iniciando con esto de la entrega del certificado de ensayo y cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la Dirección General de Transportes. Pero también estamos participando en diferentes instituciones. Está la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad Capital y también estamos participando transportistas y se están llevando a cabo la desinfección y la desinfección de estas unidades. Acá podemos ver que hay elementos de la Policía Municipal de Tránsito que están participando en estos ensayos y también se está llevando a cabo la desinfección de las mismas. Acá podemos ver cómo personales están llevando a cabo la desinfección en el interior de la unidad. La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad Capital y también se está llevando a cabo la desinfección de las mismas. También vemos que tienen alcohol en gel, esto es para que cada usuario que suba, pues lo puede aplicar. También las unidades tienen que estar marcadas, se tiene que tomar la temperatura, el uso de gel y principalmente el uso de la mascarilla. La Dirección General de Transportes está entregando estos certificados. Acá pues nosotros hacemos y verificamos varios requisitos que tienen que cumplir de transportistas. Entonces, se entrega esta hoja en blanco, la cual ellos tienen que guardar para que en próximos operativos la puedan mostrar y saber que sí están cumpliendo con el protocolo de bioseguridad. Estos operativos se están llevando a cabo en diferentes carreteras del país con el propósito de verificar la mayor cantidad de autobuses extorsbanos. Totalmente Héctor, ya hemos observado entonces ciertas medidas de prevención que se deben tomar, pero ¿qué pasa en relación al aforo de los autobuses? ¿Cuántas personas deben abordar dependiendo esto de las alertas en cada municipio? Sí, las alertas siguen haciendo las mismas, en rojo y anaranjado 50%, en amarillo el 75% y en verde el 100%. Lo que hemos logrado ver el día de hoy es de que aproximadamente en estas unidades están dejando un máximo de 15 personas o 7 personas, no es mucha la afluencia que hay el día de hoy. Sin embargo, los protocolos, o mejor dicho, los operativos van a continuar los próximos días para verificar que efectivamente días entre semana se esté cumpliendo con este mismo protocolo. Y con esto, pues garantizarles que no se va a dar ningún contagio dentro de las unidades y principalmente queremos decir a la población que preferiblemente utilicen transportes urbanos que están registrados para que no sigan utilizando pick-ups o vehículos particulares, que dentro de estos pues no hay ningún distanciamiento físico o bien no cumplen con los requisitos mínimos o ni siquiera tienen seguro. Sin embargo, estas unidades nosotros las estaremos verificando para garantizar que tienen todos los requisitos en orden de la Dirección General de Transportes y que adicional a esto están cumpliendo con el protocolo. Y también aprovechando el espacio tenemos un número para denuncias, es el 2299-0200 o bien a través de nuestras redes sociales. Se encuentran como arroba de que te guate. Lo importante de cualquier denuncia es que nos puedan proporcionar el número de placa de la unidad y con esto nosotros podemos individualizar cuál es el piloto o la unidad que cometió algún tipo de falta y posteriormente poder sancionar. Perfecto, Héctor. Para ir finalizando, también otro punto importante que sabemos que no solo involucra a la DGT, sino también a otras entidades que están pasando con el precio del pasaje en los usuarios, no solo en estas unidades, sino también en otras que están operando en el territorio. Sí, gracias por la pregunta. Eso es importante. En cuanto a la tarifa, nosotros mantenemos la mesa técnica. Acá se está llevando a cabo esta evaluación. Los transportistas presentaron una propuesta de cobrar el doble de la tarifa, tomando en cuenta que solamente están llevando el 50% de capacidad. Esta mesa técnica se estará renovando en los próximos días, tomando en cuenta que en esta semana que pasó y en estos días se están llevando a cabo los ensayos. Y donde ellas también podrán ver que no se está llenando ni el 50% de las unidades, sino que es mucho menos, aproximadamente un 30%. Pero el tema ya está sobre la mesa y en los próximos días se podría tener algún acuerdo entre las partes. Están participando transportistas, también autoridades de la Dirección General de Transportes. Y esta mesa técnica también se quiere ampliar para que sea un estudio más profundo y puedan participar incluso economistas para que cada uno de los transportistas presente cuáles son sus gastos reales. Porque recordemos que no es lo mismo un autobús que va hacia el occidente del país o hacia las Verapaces a uno que va a Escuintra, por ejemplo, donde hay un poco más de planicia. Todo esto se tiene que hacer en este estudio que en los próximos días se estará siguiendo trabajando en la mesa técnica. Totalmente Héctor, y nosotros estaremos muy pendientes de esa información. Gracias por atender la entrevista. Recuerda entonces el número 2299-0200 para denuncias.